El gobierno interino tiene que desaparecer completamente y las cosas que hace el gobierno interino que tienen que seguir haciéndose como por ejemplo el tema internacional deben ser absorbidas por esta nueva plataforma política y sociedad civil Volvió Julio Borges, Julio Borges ha vuelto, alerta Llamo al pueblo venezolano que esté muy alerta también al gobierno porque este sujeto no desea nada bueno para este país este es el mismo creador de las venezolanas son una peste en el mundo, contagiosa recuerden pero vamos a verlo De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina y por eso este es el momento Digo muchas cosas más pero este tipo es el creador de la xenofobia en toda Latinoamérica y más allá es el culpable de que los venezolanos hayan sido maltratados en cualquier parte de estos países de Latinoamérica principalmente incluso asesinados le hizo la vida de cuadrito a todos los venezolanos fuera y dentro del país con la intención de acabar con la felicidad total de esta Venezuela acabar con ella y luego erigirse como los salvadores para entregarse pues en cuerpo y alma como desean al imperio gringo por supuesto beneficiaron ellos, sus familiares y solamente ellos hoy en día dicen los mismos sectores de la oposición es millonario, está en Colombia erradicado y desde allí echa la bativa no decía nada bueno este señor es el que convenció a los gringos de arrebatarnos las reservas de oro las divisas los robos que hicieron a monómeros todo con el beneficio lógicamente de él y de todas esas comitivas que lo acompañan como Carlos Vecchio, Antonio Ledesma, Leopoldo López en fin, es el sujeto es quien convence al imperio de que en Venezuela hay una dictadura que Maduro es un dictador y que hay la necesidad de crear un gobierno interino que pueda sacarnos a nosotros de esta debacle donde nos lleva la revolución, el socialismo y la dictadura impuesta por Nicolás Maduro esto es lo que ha hecho ese sujeto hoy decide acabar con el intrinato de Juan Guaidó mostrico que él creó apartarlo porque está fría la situación no está surtiendo efecto no resulta nada positivo para la derecha puesto que Venezuela económicamente se ve mejor socialmente también se ve y políticamente recientemente hubo unas elecciones donde el país se vistió de democracia incluso participó una oposición nacionalista que quiso demostrar pues liderazgo y hacer propuestas hay gobernadores hay alcaldes, opositores y Venezuela hoy está sólida políticamente esa realidad económica también sólida gracias a las acciones del gobierno ese reajuste de la moneda ha estabilizado enormemente la economía hay una nueva realidad económica usted revisa todo nuestro país es distinto y nos van a querer estar atiborrados de productos de toda índole y de calidad hay como una especie de de resurgir de la Venezuela y esa realidad es la que promueve que Julio Borges vuelva cuando ve que Venezuela produce hoy en día 800.000 barriles diarios de petróleo cuando el año pasado apenas llegamos a 400.000 estaba prácticamente paralizada la empresa la empresa PDVSA cuando hoy exportamos más de 1.200.000 toneladas métricas de petroquímicos al mundo Asia, África, Europa incluso a empresarios de Estados Unidos esta realidad sin duda alguna pone nervioso a Julio Borges cuando él sabe que Maduro tiene una caleta ahí de bastante dinero para el año 2022 para reinvertir para el relanzamiento de la Venezuela donde seguramente se reimpulsen de nuevo las misiones y grandes misiones y el pueblo va a sentir lo que es socialismo lo que es chavismo lo que es revolución esto sin duda alguna tiene muy nervioso a Julio Borges y es lo que lo provoca a eliminar toda acción a acabar con el gobierno interino a patear a Juan Guaidó y entre líneas oferta una estructura más acorde con los intereses de ellos entonces yo veo esto con cierta preocupación hago un llamado al gobierno que no permitamos agua chafita si hay que poner mano dura pongamos mano dura no permitamos más gobiernos interinos más saboteo basta por favor evitemos esto Nicolás Maduro no permitamos que esta cucaracha llamada Julio Borges venga a sabotearnos otra vez la patria y sé que no tiene la pegada el empujo la convocatoria que pudo haber tenido en su momento cuando salió a difamar a Venezuela hoy creo que está muy por debajo del interés mundial por eso no podemos permitir que se generen nuevas guachafitas que enturguen la paz en Venezuela Venezuela hoy está mejor que nunca no permitamos que cucarachas ratas como Julio Borges vengan a sabotearlo también un llamado al pueblo venezolano ya sea chavista o no a ese pueblo opositor que una vez siguió a este sujeto esta gente lo que quieren es utilizarlo a usted manipularlo para que usted salga a la calle a exponerse mientras que yo estaba en otro país de los mejores Leopoldo López en España que es prácticamente su tierra natal Julio Borges en Colombia que prácticamente ya miren la cara la cara de colombiano lo incumbrado Antonio Ledesma un españolete se está en España de los más relajados pidiendo que usted se exponga acabemos con el gobierno usurpador y acabemos con la dictadura ¿cuál es dictadura y cuál es usurpador? el carajo aquí lo que hay una Venezuela libre democrática que cada día se hace más fuerte con sus propias manos con sus propios métodos sin deberle nada a nadie entonces yo hago ese llamado no caigamos en esta trampa sigamos avanzando Venezuela va viento en popa nosotros queríamos hacer este corto de la guillotina porque nos llamó poderosamente la atención la intervención de este sujeto cuando Venezuela está en un momento de resurgimiento alerta la derecha antipatria la derecha diabólica la derecha que no quiere a su país ataca de nuevo no permitamos que estos sujetos se salgan con la suya no volverán a enturbiar nuestra paz nuestra felicidad nuestra economía nuestra soberanía y nuestra revolución nos vemos en otro momento en otro momento Gracias.